Chao ¿Seguro? Si ¿Estás enfocado? Si ¿Seguro? Si Hola locos y locas Sé que hace tiempo que no subo vídeos Pero hay una buena razón Llevaba un tiempo queriendo mejorar la calidad visual de mi canal Y pues se me ocurrió hacer un par de... Reformillas, si Por así decirlo Y pues he hecho una estructura para grabar vídeos Y como ya podéis ver el fondo negro y focos de aquí adelante Quizás lo saque en otro vídeo Mi padre me ayudó a montar esta estructura Hola coleguita Esta cover la hago en colaboración con mi amigo Pascual David Reverte Piñero Que os voy a dejar aquí en la cajita de la descripción Su enlace de YouTube y su Instagram Para que os metáis a ver si os mola lo que hace No sé, te tengo más y dentro cover de Mad World ¡Suscríbete! 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 The dawn is here, because it's a very, very mad world Children waiting for the day they feel good Happy Birthday, Happy Birthday And to feel the way that every child should Sit and listen, sit and listen Went to school and I was very nervous No one knew me, no one knew me Hello teacher, tell me what's my lesson Look right through me, look right through me And I find it kind of funny, I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circuses are very, very Math world Math world Enlarging your world Math world La cover ya ha terminado y espero que os haya gustado Dadle like, suscribiros y no olvidéis dejar vuestro comentario con vuestra opinión Y claro, si podéis compartirlo con vuestros amigos os lo agradecería Pues nada chicos, hasta el próximo berrido Wooo ¡Gracias por ver!